Siento como el tiempo se va cortando y siento que Vuelan mis sentidos en los encuentros con tu piel Dulce travesía, ay vida mía Déjame romper los esquemas, no habrá poemas esta vez Naveguemos lejos de tus miedos Sin querer saber cómo volver Presiento que vale la pena Que no te das cuenta que mis dedos En tus manos encajan también Siempre siento que no habrá problemas Verdad o delirio, noches en pilo que pasé Soñando contigo, suerte o destino te encontré Quierenme con ganas, nuestras distancias a cobrirte Escribiéndote canciones, fascinaciones verte bien Naveguemos lejos de tus miedos Sin querer saber cómo volver Presiento que vale la pena Que no te das cuenta que mis dedos En tus manos encajan también Presiento que no habrá problemas No te das cuenta que mis dedos No te das cuenta que mis dedos Si es de intentos, los otros son suficientes pa' saltar Naveguemos lejos de tus miedos Sin querer saber cómo volver Naveguemos lejos de tus miedos Sin querer saber cómo volver Pero presiento que valdrá la pena Que no te das cuenta que mis dedos En tus manos encajan también Presiento que no habrá problemas Des偉os de tus miedos Y yo hay un gran titán No te das cuenta que misbourg Entonces si tú sí es de tubo Tú el ál. Viste 엄청, yo te da cuenta que mis geweaks Y yo subo Te das cuenta que mis semaines El ál. Y yo subo Ya due%, Y yo subo Y yo subo Y yo subo Y yo subo Gracias.